Hoy presentamos una habitación propia. No puede ser eso. Hay más de algo más masqueroso del mundo. Huele en feo. No son los calcetines. En serio, pues tienen una letra A. Así que, ¿a quién podrían pertenecer? No lo sé. Tal vez A de Alberto o A de Alfonso o tal vez A de Arturo. Pero ¿quién es Arturo? Un tipo con calcetines apestosos como los de Alvin. ¿Qué ocurre aquí? Oye, Dave, Dave, nos quieres dar un segundo. Estamos discutiendo algo. Ay, estoy harto de resolver peleas entre ustedes tres. Es la tercera vez esta semana. ¿Es la tercera vez esta semana? Pero, creo que estás exagerando, Dave. ¿Qué me dicen de la pelea por el balón? ¿Qué hay del avión a control remoto que salió volando por la ventana? ¿Y qué hay de...? ¿Qué huele tan mal? Dave, estaba pensando. Hay una forma muy simple para que dejemos detenar. Por favor, dime. El sistema de crueles. Si me das mi propia habitación, yo te daré paz. Y, espira. Ay, ahora lo escucho. Tranquilita. Sí, es una idea interesante, Alvin. Pero, ¿por qué Simón o Teodoro no podrían tener la suya? Uno. La idea fue mía. Dos. No fue idea de Simón ni de Teodoro. Y tres. Entonces, yo soy el más maduro. Yo soy el más maduro. Maduro. Gracias, gracias, Simón. No eres requerido. Esto es entre Dave y yo. Los dos adultos. Entonces, ¿quién está? Ah, sí, sí. Mi habitación. Ahora, Dave, creo que si tuviera mi habitación, sería algo ventajoso para todo el mundo. ¿Ustedes qué dicen? A Teodoro y a mí nos encantaría no tener que oler calcetines apestosos. Tú lo has dicho. Muy bien, Alvin. Te diré una cosa. Muéstrame que tienes la madurez y responsabilidad para tener tu habitación y lo consideraré. Excelente, porque no hay nada que quiera más en el mundo que estar solo. Muy bien, Dave, voy a hacer mi tarea. Cuando termine de jugar afuera.